En el último informe de competitividad 2013 del Foro Económico Mundial, se registra que Ecuador ascendió 15 posiciones y pasa del puesto 86 al 71, entre 148 economías. La profesora de la Escuela de Negocios de la SPOL evalúa por qué el país alcanzó estos resultados. Es importante destacar por ejemplo el de innovación, innovación comprende a su vez dos tipos que son innovación propiamente dicha en la parte de tecnologías y también en la parte de negocios, en esas se ha dado el mayor progreso. También que son claros los puntos en los que se puede trabajar y mejorar las cifras establecidas en las diferentes industrias. Este indicador también trata de decir que si estamos avanzando en competitividad, quiere decir que nuestras industrias, ahora industrias en un sentido muy amplio, no necesariamente manufactura, puede ser servicio, agricultura, deberían estar mejorando también en cuanto a mayor productividad, mayor crecimiento. En este tema la ex ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, opina que los resultados son indicadores del cambio emprendido en materia económica. En el contexto internacional esto es importante para el país, significa definitivamente que el Ecuador está entrando dentro de una fase que realmente implica que es notorio a nivel internacional, que es atractivo a nivel internacional y que la gestión que se está realizando evidentemente va en una conducción de éxito. Los rankings de competitividad global del Foro Económico son elaborados a partir de los datos disponibles públicamente y a través de encuestas de opinión ejecutiva realizada en cada uno de los países. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV, su televisión pública.